Cientos de elementos de la Secretaría de Marina, policías federales y estatales resguardan el estadio de fútbol Víctor Manuel Reina en la capital del estado. El acceso al estadio se encuentra cerrado al público en general, mientras que la circulación para el transporte público en particular es lento debido a las largas filas de vallas metálicas que resguardan al centro deportivo. Los organizadores confirmaron que el estado mayor presidencial se encuentra al mando de la seguridad, la logística, preparativos y los ensayos previo a la llegada del Papa Francisco. Por ahora, únicamente cientos de trabajadores se encuentran al interior del estadio Víctor Manuel Reina colocando templetes, tarimas, sillas y banderas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!